Yo quiero ser el que ha puesto la mano en el arado Yo quiero ser un valiente guerrero Por la mano en el arado y la mente mente por la línea correcta Yo quiero ser el que ha puesto la mano en el arado Yo quiero ser un valiente guerrero Porque estoy seguro que tú nunca me dejarás Porque estoy seguro que tú nunca me dejarás Como aquellos hiervos tan grandes quiero ser viva Como jovio quiero ser Como Esteban también Como jovio quiero ser Como Esteban también Que pasaron las aflicciones Pero nunca retrocedieron Que pasaron las aflicciones Como jovio quiero ser Como Esteban también Que pasaron las aflicciones Pero nunca retrocedieron Que pasaron las aflicciones 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Nunca me enamoré de Cristo en el alma Nunca me enamoré de Cristo en el alma Nunca me enamoré de Cristo en el alma No me vayas diciendo algo que te duermas Nunca me enamoré de Cristo en el alma 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 Yo quiero terminar con esto ¡Dale aplauso, dale aplauso! Nunca me enamoré de Cristo en el alma 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 ¡Suscríbete al canal!